no has perdido perdido anda firulé y esta vez así que agarra al agua así vio este es el estoño de usar forma no te recuerdas que aquí andaba sembrando como nos agarró la lluvia o no veniste con nosotros cuando venimos a caminar cuando venimos a ver la milpapá si vino te acuerdas que aquí nos agarró la lluvia por ejemplo esta vez en Valerpe que andaba fumigando era este Wilber, el caballo Marcos también aquí entonces esta es la de Otoño esta es la de Otoño aquí está buena la milpapá nada, está bien maniaca mira es que le llaman carbón del maíz maíz es una enfermedad de las plantas causadas por hongos patógenos ¿ya que es el serotonin? uno de los varios patógenos de cultivos cereales llamados carbón también chulo chulo igual ese que está en la punta ahí en esa tendrá jue es masista, es enorme y salen como días tamales dejo de un melote entonces si es un hongo maligno para la planta maligno no pues si pero igual como se va a comer un elote uno con hongo no se lo come pero igual fíjate que aquí dice el maíz infectado es comestible ajá se considera un manjar llamado huitlacoche el dios del elote el dios del elote huitlacoche ahí lo abonaron en la siembra lo abonaron en la siembra osea que está recién sembrado aquí sacaron la milta anterior ya volvieron a sembrar pero también le echaron el abono de una soya a vez porque es la ventaja de de abonar en la en la en la siembra que la milta o lo que hayan sembrado rapido se pone grande osea rápido chucufluco de volada hablando en el buen sentido salvadoreño aquí de volada aquí de volada a veces las matas no anda con babosada o al chile al chilazo miren muchachas que bonito el panorama un poquito gris pero ya se miran los los volcanes de santa ana y el más picudito es el de izalco es el sonzonate bueno hoy este no vino el huevo el huevo se quedó dormido apenas son las 7 y algo de la mañana venimos para la milpa a traer unos elotes para tamales más adelante va el casio una subbicicleta que no tiene frenos por eso es que va bien arriado tan rápido no nos podemos alcanzar ya lo vamos a encontrar por ahí todo devanado y vamos a preguntar te caíste y él va a decir estoy seguro que va a decir no y aquí estoy acostado estudiando el nivel del suelo acostado estudiando el nivel del suelo tengan cuidado no vayan a caer como yo entonces mira está mojado el sereno el sereno pero está mojado por ahí vamos ya en un momento vamos a llegar a la parcela que estamos trabajando hoy este año mientras tanto vamos aquí contemplando la belleza natural de las milpas teníamos hablando que las milpas con hongos con enfermedad pero que no es mala se llama clacoche no la enfermedad se llama carbón a carbón y carcocha lo andaba carcocha lo trajo creo yo de España cuando vino nunca le entiendo yo que es lo que dice con ese pitirito jajaja para las milco pesos usted jajaja ahí está miren no se cayó nosotros decíamos que se había caído pero no es marrillo esto desde aquí está bien requemada este requemo del como se llama pulgón pulgón como se llama la enfermedad ese es el elote santo dios miren muchachos el elote que sale hoy pues requemo pobrecito el agricultor tanto que le costó primero que estas tierras son caras aquí pagan como a 50 dólares la tarea cada tarea digamos que el dueño agarra una manzana agarra una manzana son 8 por 5 40 400 dólares solo en tierra más la semilla la semilla cuesta como 150 la bolsa cuela 550 los fertilizantes los pesticidas insecticidas herbicidas mínimo ya hasta unos mil dólares este señor y los elotillos no le van a sacar nada va a estar una máquina ese es cargador de caña pero mira ahí están cargados ya viste allá ahí no está cargados el pie arrechado ya se ve yo con echado solo en el espejito allí también solo en el espejito de caracol pero ahí no se ve la máquina pero no creo no no está no hay que pretenden hacerle otra calle no sacar árboles que no la calle con el segundo lado si es la que nosotros utilizamos para sacar la cosecha entonces nosotros vamos a ir a ver cómo está la milpa de don Casio digo don Casio porque él es el que la trabaja si hay elotitos o quedó así chiquitito como jilote porque cuando está tierno es jilote elote tiernito ya cuando está sazón es elote y cuando está maduro es maíz espina blanca espina blanca es tiene poder es curativo es el tierno el tierno es el es el tierno pero ya es majo es el puña majo imagina 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 todavía están los aritos bueno hay contempla en este montón de gente que anda por aquí miren qué gran gential por todos lados que se lo pasan llevando a uno bueno yo todo polloso ando hoy que ya no va me va a agarrar gripa o más tarde a las 6 que yuca que cayó qué y lo que se escuche el susurro de los pájaros como en la canción el canto simbólico de los pájaros dije la canción no ustedes nunca escucharon la canción y yo se logra como yo se logra en la mente canciones bellas a cabo mentira ahora vamos a poner el atol de elote moviendo el atol de elote cabal cabalito dijo muchito en la vez que fui a san miguel a ver las carrozas el carnaval iba a ir en una carroza yo sé y llevaba un gran perol así y yo iba cantando esa canción moviendo el volante nomás haciendo la mímica haciendo la pajística pero aquí ya va el gran perol ajá ajá es que donde yo sé que loco algo locadio algo lo loco aquella vez que venimos el último sierra a la pobre niña de la dieta le tocó a la pobre niña de la dieta le tocó pero ya venía bien cachimbada aquí era el último sierra y ya venía bien enojada nada dijo tomá y este yo la iba a cerrar de hecho no le pone en mente pues si cuando uno le dice el último sierra uno lo primero que hace es correrse pues que alguien diga ahí viene un palo para abajo y el palo se venga cayendo y uno va para que me caiga encima la primera cosa nadie con la pelisba ¿dónde está? que venga no y una vez nos dijo pues que un terremoto no en vez dijo ahí me caen las paredes encima dijo no Brenda le dije yo lo primero que tienes que hacer es buscar ¿dónde? este colocarte dentro de la casa para que no este se parece no hay personas pues si bajo la puerta aunque sea para que no te caigan las paredes no me dijo ya y me quedo sentada ay que me cague el techo encima el problema es de que te va a matar te vas a morir ay me vale esa bicha si no se le saca trate pobrecita la gente y las de nosotros como está vamos a albiarnos hemos llegado a la milpa que trabaja don Casio así que nos vemos en el siguiente video